RT imprimiendo sus condiciones y John sigue furioso, los va a buscar el coloso contra 3 Va a enfrentar a 3 contra 1, realmente lo está logrando, derribando a los 3 y demostrando su fortaleza Pero bueno, están echándole un montón prácticamente a este John, ahora lo avientan las cuerdas Va a ser que planean este ruido Ahí está John en problema señoras y señores, solamente 3 contra 1 lo pueden someterse, lo llevan al esquinero Ya lo estaba esperando ahí, el terrible está escalando la montaña, que van a hacer con John, lo están levantando increíblemente Cuidado, 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 una desnucadora que puede ser brutal, nunca nadie había azotado hacia John Se mueve toda la arena, México le echa el montón Adiós, se acabó, que powerbomb, no habíamos visto eso, Shoker, sinceramente, ante Shokman, algo muy difícil de realizar Ah, ya, 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 mira al rey bucanero celebrando así, ¿por qué no abraza al tirante? Es mejor, se va con la comandante Excelentemente bien ejecutado ese powerbomb a John, Strongman, Anderson Y bueno, con esto da cuenta del capitán y se llevan la lucha, se llevan la victoria Nadie en México había levantado así a John Anderson, cuidado con esta fuerza TRT Se fueron literalmente sobre el capitán, así finiquitaron este combate cuando recordamos la historia cercana, cuadro por cuadro, acción por acción El vuelo de Rush, con algunos problemas, más bien muchos problemas Ante Terrible y ante el Tejano y lo peor que venía, esto Vean además cómo se va a azotar ahí John, de forma brutal Lo están sembrando, rápidamente el tirante es contando los 3 segundos, señoras y señores Así inicia su camino, TRT, la maquinaria de la destrucción Rey bucanero, Terrible y Tejano están imponiendo su ley Ya no solamente en la Arena México, también en la Arena Puebla, en la Arena Coliseo En la Arena Coliseo de Occidente, cuidado con ello señoras y señores TRT, ya es una realidad Ahora vamos con una toma exclusiva, más allá de Rinside, más cerca no se puede estar Esta fue una producción del Consejo Mundial de Lucha Libre 1000% Guapo Muchísimas gracias mi querido Julio, fue un placer estar con todos ustedes Juan Carlos Castellanos A toda la gente que nos vio, la mejor lucha libre del mundo Y faltan muchas, pero muchas emociones más adelante Nos vemos la próxima semana con la mejor lucha libre del mundo El Consejo Mundial de la Arena México La verdadera y mejor lucha libre a nivel internacional Nos vemos, hasta la próxima El Consejo Mundial de la Arena El Consejo Mundial de la Arena